El estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica, que busca mejorar la navegación de cuatro ríos amazónicos en Perú, no ha medido el impacto en la salud y la alimentación en la población de la zona afectada, advirtieron organizaciones de la sociedad civil. Mercedes Luh, asesora técnica de la Asociación Internacional Alianza Mundial de Derecho Ambiental, explica que el proyecto contempla solo el dragado para la remoción de rocas, arena y sedimentos de al menos 13 tramos de ríos de muy poca profundidad, a fin de que se pueda permitir el paso de embarcaciones comerciales. No se ha considerado, por ejemplo, los temas de salud de la población, hemos visto que incluso en la línea de base hay arsénico y hay níquel, hay varias zonas de pasivos ambientales con petróleo, que obviamente con el dragado y el vertimiento del dragado, porque ese es otro tema, no solamente es que se va a dragar, se propone dragar en estos puntos de dragado, sino que también se va a verter todos estos millones de metros cúbicos a lo largo de 20 años del proyecto en diferentes zonas. Y los cambios que pueden suceder en los ríos no han sido evaluados. La hidrovía amazónica fue adjudicada en 2017 a la concesionaria hidrovía amazónica S.A., COHIDRO, conformada por la constructora estatal china, Sinoidro, y la peruana Casa Contratistas, y requerirá una inversión inicial de 95 millones de dólares a cambio de una concesión de 20 años. El estudio, presentado por la concesionaria COHIDRO, también lo revisaron la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Intertécnica de Desarrollos de la Selva Peruana y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, quienes estuvieron de acuerdo con que falta información para determinar la viabilidad ambiental.